Una de las temporadas gastronómicas más importantes para Puebla está a punto de comenzar. Los restauranteros poblanos están listos para iniciar con la venta del mole de caderas. Para este 2023, restauranteros esperan un incremento de 30% en ventas. Este año, el mole de caderas se comercializará a partir de los 400 pesos y dependerá del establecimiento. Lo que tenemos que trabajar mucho y ustedes nos ayudarían ahí es en promoverlo y en que este platillo también sea buscado y reconocido en Ciudad de México, que ese sería nuestro público meta y las ventas yo creo que pueden incrementar hasta un 30%. El mole de caderas es también un platillo insignia del estado de Oaxaca. Por ello, empresarios poblanos le apuestan a las alianzas con restauranteros oaxaqueños. En el estado de Oaxaca, la tradición se remonta al siglo XVII, cuando la región mixteca adquirió importancia en la actividad del pastoreo. Hoy, este platillo es representativo de esta zona. En la medida que se hagan alianzas y que nosotros como restauranteros ofrezcamos el producto que se da con el chivo, cebado, con las especificaciones que lo hacen diferente a cualquier mole de caderas, creo que estaríamos dignificando y dándole respeto a un platillo que se lo merece. La cultura mixteca abarca tres estados. Cada pueblo tiene una receta por los ingredientes que encuentra a su alcance para hacer la preparación. Yo creo que el mole de caderas se conoce también con diferentes nombres. En unos pueblos, en la mixteca oaxaqueña, lo conocen como chilate de huesos. Nosotros en Guajuapan, como mole de caderas. Y muchos otros lugares que ya pertenecen a Puebla, lo conocen como guasmole. Por la preparación, nosotros tenemos una preparación de una gran cantidad de guajes en el mole. En Puebla, la temporada del mole de caderas concluirá el próximo 30 de noviembre. En Oaxaca, será el 16 de noviembre. Con imágenes de José Manuel Cervantes, informó para Noti13, Montserrat Navedo.